Hola amigos, buenos días, hoy día les quiero preparar algo bien rápido se llama hígado con chipotle, un guisado de hígado con chipotle estoy algo mal de la garganta, disculpen, miren por acá ya tengo el hígado lo tengo sazonado con una cuchara de mostaza, pimienta, comino, sal al gusto aquí tengo picada la cebolla en cuadritos, son como dos cebollas grandes por acá tengo pimientos, yo use el amarillo, pueden echarle rojo si gusta es una cabeza de pimiento y por acá tengo el chipotle que yo mismo lo preparo, lo licúo con cebolla, ajos y aceite y un poquito de sal bueno, el punto es este, el hígado lo voy a freír en una sartén con aceite pre-cocido, pre-cocido las carnes lo voy a separar en un bol y en el mismo aceite voy a echarle la cebolla para que se pre-cocine y luego de la cebolla le voy a echar los pimientos igualmente toda esta preparación de entre la cebolla y el pimiento a su vez con el chipotle, el chipotle dos cucharadas de chipotle todo este contenido de preparación vamos a incorporarlo junto con el hígado para que termine de cocinar, como el hígado es fresco y su contextura es muy suave se va a cocinar rápido, tal vez unos 10 minutos o 15 minutos más y eso es todo, ya tengo yo cocinado aparte de arroz esto también lo pueden servir con este, con papas blancas con lo que ustedes gusten una vez que yo tenga preparado todo, este les voy a mostrar la presentación en el plato como les dije es muy fácil para que lo preparen en casa así que voy a tomar acción para comenzar a cocinar regreso